¡Como me gustas mi chiquita! Cuando veo tu carita, mi corazón se agita Y es que eres tan bonita, eres tú la niña, así que yo me derrita Cada vez que yo te miro, se me escapa un suspiro Que solo soy tu amigo, de una vez te digo, que quiero algo más contigo Es que me gustas de hace tiempo y bien lo sabes Esto que siento, no lo había sentido antes Dicen que soy un niño, que soy un niño y que no puedo enamorarme Lo que no saben es que yo te sueño a diario Y que en mis sueños siempre estás aquí a mi lado Dicen que soy un niño, es verdad soy un niño Pero un niño enamorado Lucas Jiménez, el legalán de las chiquititas Es que me gustas de hace tiempo y bien lo sabes Esto que siento, no lo había sentido antes Dicen que soy un niño, que soy un niño y que no puedo enamorarme Lo que no saben es que yo te sueño a diario Y que en mis sueños siempre estás aquí a mi lado Dicen que soy un niño, es verdad soy un niño Pero un niño enamorado Soy un niño enamorado